excelencia hola a todos bienvenidos a mi canal soy mincheta y si me dejan terminar estos mondonguis pues podré hacer la presentación a ver hola a todos bienvenidos a mi canal soy mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de como podéis ver civilización 6 gathering storm y nos toca elegir un principio que va a ser bueno pues no sé esto porque son siete turnos básicamente y tenemos que elegir a ver podemos hacer la universidad que son cuatro turnos vamos a hacer un barrio residencial vamos a hacer la universidad y luego haremos un barrio residencial aquí también hemos acabado podemos hacer la bolsa el zoo la planta eléctrica y el barrio me dice que mejor un barrio pues vamos a venir aquí estos son más seis vamos a venir aquí y otro más vale 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 a ver podemos hacer sinagoga bolsa complejo de ocio museo zona industrial vamos a hacer la planta eléctrica porque creo que eso nos ayudaba a mejorar para poder conseguir seguir estando en una época dorada pero ya no me acuerdo ni lo que había elegido la verdad vale aquí me están llegando ya los curritos entonces y vale que me vengan aquí vale no sé ni qué ha pasado ahí pero vale vamos a ver este nos da nueve de monedita pues comenzamos ruta que pasa aquí ciudad en rebelión tenemos una nooo de verdad y donde es eso donde donde coño es eso pero si se sienten afines a nosotros se supone que 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 son nuestros no ah me estoy perdiendo un poco ah cangaba aquí está estos se han vuelto con nosotros pues quizá entonces tengo que mover a la de ruan o meter a uno de estos cuando pueda vale vale no te preocupes no te preocupes a ver aquí que podemos hacer muchas cosas pero cuestan demasiado vale pues vamos a ir a un teatro es que ahí tenemos uno ya bueno pues aquí vamos a hacer un teatro sé que aquí me daba más uno pero da igual ahora mismo me da igual este lo vamos a acercar aquí por si es caso es que ahora ocupamos todo eso que te den bye bye este lo vamos a traer también aquí y este aquí ahí ahí las fronteritas cubiertas más o menos porque que es esto formar corp a ver a ver me estoy liando vale aquí vamos a hacer de esto que nos interesa bastante y para adelante eh vale 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 ay pasa de mi cara tío a ver vale uh que le di a lo que no era que me estoy liando vale vamos a hacer así no vamos a hacer así no vamos a hacer ahí vamos a hacer ahí vamos a hacer ahí y estos aquí pueden hacer dos granjas no aquí porque no me podían venir pues tienen que venir por este lado de aquí pues de que me sirve entonces nada pues vamos a mandarlos aquí que hagan dos granjas contiguas que nos da más y seguimos vale aquí han terminado podemos hacer un barrio residencial que es lo único que nos queda y lo vamos a hacer aquí más cinco vale que más aquí en Toulouse vale vamos a hacer el taller me lo está recomendando y a ver Kabul Babilonia vale uno aquí otro aquí eh perdona me voy a tomar por culo capullo está enfadado porque una de sus ciudades ha querido unirse a la mía supongo a mi a mi civilización pues te den por saco tío a ver el turismo de las grandes obras de este tipo se duplica las grandes obras de este tipo no otorgan turismo me va pues ya está me da igual vale tratado urbanístico selecciona un desenlace para esta resolución a ver cien por cien a la producción de edificios en este distrito mira zona industrial vale victoria diplomática el jugador elegido obtiene dos puntos de victoria diplomática pues obviamente nos vamos a elegir a nosotras mismas o sea de verdad puedo repartir no si ahí va ahí va siguiente presenta este está enfado con nosotros aprueban todo perfecto continuamos tenemos inspiración eurekas y de todo gana mansamusa vale que den por culo al mansamusa vale vamos a hacer aquí y ahora luego que me venga aquí no que me venga aquí y haga aquí venga ya estamos ahí cogiendo para la época dorada eh cuidadini cuidadini vale vamos a barrio zona industrial ya lo tengo no puedo hacer nada mal nada más perdón ¿dónde me dice que haga una presa? aquí porque aquí se desborda pero aún no tenemos esa casilla así que si aún no tenemos esa casilla no la voy a comprar por el momento eh vamos a hacer la bolsa vale aceptamos uy que le estoy dando lo que no es los habitantes de Ruán son los primeros en descubrir que lo único mejor que vivir en Ruán es vivir en un lugar poco más limpio en las afueras ah vale eurequita los químicos no suelen la guerra quizá las montañas que se alzan al cielo la guerra es un infierno venga venga de toda la vez en serio a ver vamos a ir a la electricidad aunque el refinamiento tampoco está mal vamos a ir al refinamiento y luego a la electricidad y de aquí a la conservación y que más a ver aquí tenemos barrio planta eléctrica de carbón mercado de alimentos vamos a ir a un mercado de alimentos vale estos los tengo al lado ah tiene 17 y de qué me sirve ser superano de Babilonia bueno sí vale confirmar vamos allá a esto a ver tiquiti una amarilla podemos impuestos coloniales gran ópera a ver oro adicional a los edificios de centro comerciales ciencia adicional a los edificios en campus vamos a esto a ciencia adicional sí y en serio a ver coño cambia confirmar sí vale joder vale vale aquí va a hacer la otra granja y ya se me acabó y aquí vamos a ir a aquí que es mucha pasta mucha pasta en Toulouse vamos a hacer una fábrica what han ampliado aquí los hijos de cabrones seguimos vale a ver tenemos científico tenemos pues un mercado de alimentos que se venga para aquí me da igual coño si hay científicos aquí que se venga perdón joder y para allá vale otro eureka muy bien seguimos avanzando y en la próxima edad de oro parece que se acerca no lo quiero decir muy alto porque luego pasa lo que pasa pero parece que está ahí parece que se acerca vale aquí teníamos por lo que veo un espiar ya que está el mansa mansa este pues vamos a generarle ahí un escándalo seguimos la ingeniería es el arte de conducta vale podemos seguir estudiando más cosas y dijimos que era la electricidad muy bien a todo esto uh tenemos petróleo aquí oh 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 hay que hacer curritos hay que hacer curritos y por aquí tenemos algo de petróleo o algo coño no me lo muevas cuando estoy viendo petróleo aquí vale pues este que se me venga aquí este que se me venga aquí en tu luz que me hagan un laboratorio de investigación y seguimos vale donde han acabado en cangaba vamos a hacer a ver quiero que estén todas bien todas las cosas pero vamos a ir a un anfiteatro primero o no vamos a ir a un alcantarillado hay que poner bien a la ciudad las cosas como son una ciudad que no tiene ni muros o sea por favor vamos a aceptar trato claro sí adiós lo que sí hostia puñeta como me sigan haciendo eso vamos a venir aquí y vamos a ver porque tenemos pasta tenemos pasta y no sé si que cojamos así y así he hecho tonterías pero bueno vale en Amboa hemos terminado vamos a hacer vamos a hacer un museo arqueológico son cinco turnos y haremos a un arqueólogo porque hay sitios donde investigar este es que me haga aquí un coso petrolífero con lo cual hemos avanzado en algo más no sé en qué pero en algo hemos avanzado que no quiero tío vete a tomar por saco no te voy a dar una mierda vale te queda claro vale estos me van llegando aquí o qué vale y ya se me han acabado tengo que hacer curritos tengo que hacer curritos déjame revisar si tenemos algo nuevo por ahí que no haya visto dentro de nuestras fronteras claro pero creo que no que está todo está todo vale pues le seguimos dando aceptar trato vale a ver la tierra es un don que la destrucción de la selva joder tío en serio otra vez vale 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 estoy viendo que aquí tengo estos dos ya con cangrejitos puestos vale aquí tengo la de las tortuguitas vale aquí tengo ya otros trabajando vale pues nada va 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 aquí y quién ha acabado rain se ha acabado pues a ver espérate esto puedo comprar algo cuesta todo un poquito bastante pero bueno esta nos da de todo y de momento nada pues que podemos hacer podemos hacer el mercado el campamento vamos a hacer un puto campamento y lo vamos a hacer aquí porque así nos podemos defender por este lado si nos vienen los mansa mansa vale el neón ha acabado también no me lo creo vamos a hacer un granero un puerto uh un puerto estaba muy bien vamos a hacer un puerto aquí mismamente si vale tenemos más para ser para ser aquí somos sucerano nosotros aquí también no 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 vamos a darle uno más aquí otro más aquí vamos a mandar otro aquí vale a ver seguimos vale me parece bien adiós han aprendido que no quiero abrirles las fronteras excelentes no vale que podemos estudiar ahora combustión vuelo balística vamos a tirar por la combustión y aquí hemos terminado podemos hacer un laboratorio una bolsa un zoo una planta eléctrica planta eléctrica de petróleo vamos a hacer no sé por qué no me dejan hacer hidroeléctricas pero vale vale que ha acabado fuera 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 que me molestáis aquí ha acabado se puede hacer un puerto marítimo en pari que no estaría mal son nueve puntos pero podemos hacer un teatro un complejo de ocio y no tenemos ningún complejo de ocio así que vamos a hacer aquí un complejo de ocio a ver qué tal y seguimos que al final intentaré hacer de todo de todos los distritos pero bueno a ver ¿sabes? en Amboa hemos terminado ahora ya está la Calty vale podemos hacer un barrio residencial podemos hacer un laboratorio el laboratorio no estaría mal vale y otro complejo de ocio complejo de ocio lo tengo todo un poco así así pero podemos tirar para aquí y hacerlo aquí así vamos expandiendo un poquito también vale siguiente por cierto no sé dónde tengo al otro dónde había mandado yo a mi otro espía pero vale a ver vale ya hemos hecho centro de ocio vale vale podemos hacer una arena son dos turnos así que con dos turnos podemos hacerlo bien y si eso luego haremos el puerto ya estamos ya estamos la madre que los vale a ver aquí hemos terminado podemos hacer el laboratorio el barrio el zoo vale vamos a hacer el laboratorio porque me insisten o me lo recomiendan como queráis mirarlo siempre he considerado que el asunto vale perfecto podemos seguir investigando por ejemplo el vuelo vuelo y luego plástico porque el vuelo también viene bien para vamos a darle al puerto para el turismo vale aquí hemos acabado también tenemos la arena la sinagoga el laboratorio vamos a ir a la arena y tiramos para adelante época moderna finaliza en diez turnos no sé si podremos hacer algo teníamos un currito por ahí parado puede ser sí un poco lejos un poco lejos pero vamos a venir aquí a hacer hacer algo y haremos un currito en otro lado vale podemos reclutar a este vale que necesita esto vale pues lo mandamos ahí que haga perfecto muy bien perfecto y vamos ah puede hacer otra obra en serio ah pero de momento no puede y vamos a reclutar a este otro que no sé que carajo necesita aeródromo vale pues de momento te quedas durmiendo porque aún no tengo ningún aeródromo vale este no me compensa le vamos a quitar a quitar aquí al mansa mansa este vale quítame toda esta mierda de aquí que no me interesa vete para aquí y hazme una granja este que me haga otra obra vale perfecto y lo que quiero es hacer curritos si me acaban en algún lado hago curritos veinte 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 veinte